Mujer Mujer lo que resiste, la superdama apareció Inspirado de ataque, violencia, pasión, sacó el resentimiento Si no te vas a tiempo te digo, especial después, respuesta Todo que se va por la puerta, no vas a ver más que lo que animó No, what? Are you feeling she's gonna fuck you? Or what? Are you feeling? Do you know what? Are you feeling she's gonna fuck you? Then you start to look, makes it by the sun She ain't stopping, she belongs to the light Now you understand, you have a changed view Like a date, sun's paradise Like a date, sun's paradise See you later Gracias por ver el video.